No es suave. 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 Sí, la rompió de callado. Hay que ver ahora que viene el candidato. Hay que ver cómo... Ah, viene el candidato cuando vas a cambiar. Sí, eso es el candidato. No. No, ese es el poco de agua que nos viene. ¿Qué dice? No lo hizo, no lo hizo, ¿no? Informa Cerveza Imperial, resultado parcial, Tucumán 0, San Juanina 5. ¿Ves cómo hay problemas que tienen? ¿Ven cómo se van amontonando? ¿Ven cómo se van amontonando? ¿Vamos, Juan? ¿Ven cómo se van? ¿Ven cómo se van? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. En forma personal, resultado parcial, Tucumán 0, San Juanina 10. Gracias. 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 ¿Qué me decís? Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Agarremos algún club que nos atienda bien. Aguárrate. No. Tenimos que agarrar. En este momento, el club que nos puede atender por supuesto y por todo. puede ser cosa. ¿Qué? El amigo Ricoo. Sí. Ponemos todas las pilas como el chiste. Informa ICBC. Resultado parcial. Tucumán 21. San Juanina 10. Gracias. 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 de última le pongo bien bajito el trigo tú estás ya ganaste ahí te podés poner la sombrilla pero una cosa que te dé acá y otra cosa que te dé acá todo el cuerpo al menos ahí te va a dar esta altura para abajo te pones algo tapando ahí entre la baranda y cosas un trapo, una toalla, algo un trapo, un trapo, un trapo un trapo, un trapo